Manual para ser santa. Autora, Oneida Pérez Sofri, Nacitos de Azúcar, Poemas de Miel. Si trabajo andas buscando, el de santa ha de servir. Solo debes aprender un fácil y sencillo manual. Antes que nada, has de tener una gran barba lanosa, blanquita como la nieve, acicalada y muy, pero muy firme. Que aguante buenos tirones, de niños que aún no creen, en el santa de las nieves, que premia buenas acciones. Por supuesto, una gran panza, redondita como un globo, para que cuando rías, parezca el sonar del bobo. Aparte, con discreción, no te debes dejar ver, y crear en cada niño la ilusión de Navidad, y la gran curiosidad que algún día han de perder. Es de suma importancia, lo dice bien el manual, reír con mucha alegría y carcajear con sonoridad, más que nada en el mundo. Debes aprender a reír, la risa en varios idiomas, como bien dice el manual, ja 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 ja, je je je, ji 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 ji, po 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 po. Para que todos los niños, te puedan entender genial, y contigo reirán, que gustes de las galletas, cualquiera sea su variedad, y la leche sin azúcar, pues la salud has de cuidar. Si trabajo andas buscando, el de santa ha de servir, más tienes que ser un viejito, que de rojo ha de vestir, viajar en lindo trineo, cabalgando unos renos, por lo más alto del cielo, y repartir alegrías, a pesar del sereno, a todos los niños del mundo, en su gran diversidad, y sin condición global. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!